Salud señores Salud señores Ayer decías que me llamabas, ahora dices yo no te quiero ¿Qué pasó? Antes decías que me llamabas, ahora dices yo no te quiero ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Dónde quedaron tus promesas, orgullosa paisanita? ¿Dónde quedaron tus promesas, orgullosa paisanita? Esa banquinita Vamos a Batesuaya, Julián del Sur Y nos vamos, por acá, los amigos de Oroconto Siona Rubensito Franco ¿Dónde están los cervecitos? ¿Dónde están los cervecitos? ¿Dónde están los cervecitos? Amor y más en Palloco, Italia, Chatequita Antes decías que me llamabas, orgullosa paisanita ¿Y qué pasó ahora? Ayer decías que me llamabas, orgullosa paisanita ¿Dónde está la paisanita? Ahora dices ya no me quieres, orgullosa paisanita ¡Las escucha queñas! Ahora dices ya no me amas, orgullosa paisanita ¡Y arriba las mujeres! ¡Chancho monaco, orgullosa paisanita! ¡Chancho monaco, orgullosa paisanita! Ayer decías que me llamabas, orgullosa ¡Ahora te llamabas, orgullosa paisanita! ¡Las escucha monaca, orgullosa paisanita! ¡Chancho monaco, orgullosa paisanita! ¡Chancho monaco, orgullosa paisanita! ¡U sideзanita! Ayer decías que me llamabas, orgullosa Ahora te llamabas, orgullosa paisanita ¡Lashoo! Y esa boltecita Diosito Sánchez ¡Hemirás a eso! Te meto la cervecita Humberto Sánchez Yare Dómez, Yare Dómez Te meto la cervecita Vamos a bailar, vamos a agazar Vamos a bailar, vamos a agazar Con huiña, con huiña Huíña del sur Así, 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 así Nos ando bailando, nos ando bailando Yola, y ver a producciones Kuzu y Rumos Humberto Sina Ramos Así, así, huiña del sur Así, así, huiña del sur Una baldacita, otra baldacita Que rico sabor Y ellos son Los muchachos de la elevación Huiña y huiña Eso, así, así, huiña del sur Huiña Ahí Fuente sina Bailando, cruzando Así Muévase, muévase Ahí Huiña del sur Aeropasión Huiña y huiña Solo para ti Salud, salud Tú Tomás